muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de plague tale requiem bueno pues como veis estamos aquí con hugo si visteis el anterior episodio recordaréis que bueno pues al final los condes como yo imaginaba en todo momento no eran trigo limpio y nos persiguieron presión a amicia el conde por todo el palacio hasta que pues llegamos logramos de alguna manera salir y escapar de él aunque bueno al final pues en una plaza en el centro del palacio vimos que tenían a nuestra madre allí y los desgraciados se la han cargado y hugo que además viste ya con los ropajes de los condes pues parece ser que lo quieren evidentemente para porque creen que será el salvador de la plaga que los protegerá de la plaga hugo aún no sabe que la madre ha muerto que tienen amicia con lo cual esto puede pintar muy mal recordéis que al final hubo bueno y amicia descubren un poco que para que la mácula no se descontrole lo que necesita él es tranquilidad si se pone muy tenso lo que sea es cuando todo se acaba descontrolando que es un poco lo que pasó pues unos mil años atrás con el anterior portador de la bácula basilius creo que era que al final lo tuvieron encadenado y puteado y acabó pues por hacer que estallara todo a lo grande no y un poco parece que hugo puede provocar lo mismo si cuando se entere de todo esto no sé yo cómo va a responder vale mi cabeza y no me equivoco más esto es un sueño música esto es la de las ratas no lo es es real hay gente vamos a ver a dónde salimos diría que por aquí es por donde también oímos con amicia no vale si parece que vamos a la zona central es a la plaza pero me preocupa lo que veamos me preocupa mucho exacto pues a la madre no la ejecutada mira justo la escena donde lo dejamos lo que pasa si quieres ojo te llevo a la cama me preocupa mucho ratas que buena es esta madre Vamos a flipar, Emily. Oh, enviar a punta. Vale, ok. Por aquí. Wow. Bien. Wow. Estoy rodeado. No lo he hecho bien. Por lo que querían que hiciera, tíos. Al final llegan ya de todos lados. Vale, por aquí no nos vienen. ¿Qué es eso? ¡Para! ¡No te vas a ir, hijo mío! ¡Sólo bien! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vais a morir! ¡Y todo! ¡Vamos! ¡Esto es un error! ¡Matada a esa maldita cría! ¡Fuerce lo que fueste! ¡Sí, vamos! ¡Venid a mí! ¡Dadme vuestra sangre! ¡No! ¡Estás demasiado cerca! ¡Mátalos! ¡Funciona! ¡Cuidado! ¡Mierda! pero tío no puedo con todos no puedo es imposible con todos como quien que lo haga ahora tardo demasiado con una vez si es verdad con una te cobró espacios ahí tienes la sangre que se los coman las ratas va os estamos castigando sigue así Hugo hola qué qué es eso vale tío hay igual no 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 Vale, tenía que esperar a que el contador se pusiera en rojo Joder, tecerla Toma ya Ahora que calvo, que cerdo ¿Qué pasa calvito? Oh, nos caímos Vale, bien Hostia, es que no había manera, tío Pero quizá tardaba mucho, pensaba que tenía que cargar un poco más cuando marcaba el objetivo Y lo que tenía que hacer era, con un golpecito, marcarlo, pum, un golpe y ya lo... Vamos con el amiguito Lucas Pero bueno, ya habéis visto que la madre ya ha funado Lucas, Hugo tiene un poder increíble Es una locura El conde... estoy seguro de que aún nos lo encontraremos, ¿no? Saliendo de la isla Pobrecillos, tío, ¿eh? Me parece súper injusto Lo de estos dos, ¿eh? Tío, vaya, vaya... No le sale nada bien, joder Muy injusto, tío Bueno, pues nada Bueno, pues nada No queda nada Ya veremos No queda nada Episodio número 13, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir ya? 13 episodios llevamos Esta aventura Y a Amicia y Hugo Y sus compañeros A ver, ¿qué pasa? Como veis, Hugo, ya cada vez la mácula está más corrompido Dime algo Mírame, por favor Te necesito A Amicia no podemos quedarnos Pero no me habla Necesita un poco de calma, ¿no? Contéstame Vale ¿Ira dónde? Al puerto Vamos a marcharnos Yo quiero Descansar Bueno, pero aquí no, hija Lo harás cuando estés a salvo Nunca lo estaremos, Lucas Nunca No habrá paz para los malvados No habrá paz para nosotros Mira, más o menos Mírale Mira Iré primero No pienses Tan solo seguidme Ah, echamos de menos a Lucas Al bueno de Lucas Importante fue en el primer juego En este La primera parte, sí Pero tampoco Me hubiera gustado Que apareciera más Coge aire Y levántate Hay cosillas Que Que me Eso es Primero eso El papel de Lucas Creo que Venga, Hugo No tiene el swing No tiene el swing de peso Que merecería Y más siendo Aprendiz de alquimia Los voy a sacar de aquí Eh, también Lo de Arnaud El caballero ese Que en su momento Nos ayudó Creo que tampoco Era una tradición Tan mala Porque él sabía Que el conde Era malo Y mejor de que No haya aparecido más Creo que Ha sido muy raro Que desapareciera De esa manera Tan Un poco cruel ¿No? Y que podría haber dado Mucho más juego Aunque a lo mejor Aún aparece No lo sé Y luego Bueno, está un falle pequeño Y es que Antes Con lo del conde Entiendo que No podemos usar La ballesta Cuando está el conde Para no dispararle Pero que Pues durante las cinemáticas No tuviera la ballesta Y que ahora de golpe Me aparezca la ballesta Pues no tiene mucho sentido ¿No? Pero eso ya es Algo más El tonto ¿Eh? Más Hay que colocarlo Ah Esto va a doler Hácelo Esto va a doler Pero lo necesitamos Quieta Te va a doler No, la onda Ya me dirás tú Ay Ah Que ni reacciona ¿Eh? Ahí el búho Reacciona Ah Vamos De claro, tío A ver cómo Se han cargado A su madre Se lo ha cargado Todo A toda la gente Que había ahí Y al final Es como que Vamos Que ve que Todo lo que Está a su alrededor Siempre acaba Destruyéndose ¿No? Nada es ser Nada fácil Fijaros Un detalle Que no va de la mano De De Amicia Por primera vez En todo el juego Bueno Ahí hay algo Por aquí también Vamos a Mirar Bien Todo Bien Bueno Estoy a tope Realmente Mira Es que me puedo Poner a tope De todo Voy al máximo Voy a mirar ahí Si se puede ir Vigílalo No tardaré Sí Bien Cofrecito Bueno Muy bueno Y diez restos Mira Es un atajo También Vale Vale Esto para nada Me va a servir Toda ayuda es poca Qué lástima ¿No? No puedo llegar A mejorar más esto Me falta de todo Pero bueno Haber llegado Casi a todo Con nivel 2 Viendo los rancios Que son Dando material Yo creo que está bien Es decir Que lo hemos hecho Bastante bien Contrar cosillas Y buscar Y hasta todo Destruzado Una abertura Saldremos por ahí Pero como La planta superior Quizá allí haya Cosas que podamos usar Voy a ver Quédate con él Amicia Aún estás herida Intenta despertarlo Como puedas Por favor Vamos a mirar Vamos a mirar Bien Otro puzzle Pero la marca Debe de reflejar Como se ha extendido Por tu mente Está claro Que esto Más tarde Tendremos que usarlo O desde otro lado Las pupilas No están dilatadas Apenas parpadeas A ver Hay que buscar una entrada No parece No parece que sea por aquí No parece que sea por aquí Ah mira Aquí hay algo Bien 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 Vale Esto lo hemos de mover Espera Espera Vamos a hacer una cosa Por aquí ¿No? A poder ir Hacia el otro lado Aquí hay algo También ¿Dónde tendría que marcar esto? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Va Vale No Tengo que salir por aquí Pensa que esto Y esto de aquí A ver si es para algo ¿Qué hay aquí? Ah amigo Qué bien Coleccionadme ¿No? A un momento A solas Sin que la vean Así derrumbada Lástima Amicia Me sabe mal Tío Pobre chavala Su mana Su mana también Levántate Levántate Y sigue Y han cortado el pelo también ¿Se acordáis? La cola Le han cortado la coleta El conde se la cortó Le están en esa pelea Ya podemos pasar Yo creo ¿Cómo está? Su mente está Apagada Creo que no es solo la conmoción Es la mácula Así que No va a volver Todavía no Vamos a usar esta cosa Venga No hay manera No hay manera Es muy alto No hay otra manera Que mira Amicia Empujemos A ver Que hay detrás Vaya Que bien Hostia Esto es el puto infierno Tío Ha extinguido las llamas Vemos esas cosas En la tumba del portador Matará al sol ¿Qué? Que miedo da el niño Tío El matasoles Devorador de luz La nébula de los antiguos escritos Es real Es mi hogar No 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 es tu hogar Hugo Mírame No es él La Micia Es la mácula La que habla Llenando el vacío Por la muerte de tu madre Debería haberla salvado Pero Aún podemos acabarlo ¿Me oyes, Hugo? Buscaremos al bastardo del conde Y lo matamos No, basta Tenemos que salir de esta isla Y llevárnoslo de aquí Se ahoga Amicia Piensa Tienes que aguantar Habla con él Manténlo a flote Ayúdale Vale Vale Venga, vamos Busca la forma A ver Esto está jodido Avisa la ratonera ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Cómo lo hago? Es que no hay luz Mal rollo A ver Ah, vale A ver Deja, exploramos No, pero esto no hará nada No hace nada No hace nada No hace nada Ah, mira Hay una antorcha Coño No nos separemos La nébula está por todas partes Vigila tu antorcha Sí Cuidado ¿Qué? A eso me refería Aléjate de esos vapores No te alejes de mí Ah, los vapores Estoy muerto, tíos El efecto terminará pronto Muy bien Una trampa Ah, vamos a morir Por favor Que no No voy a hacer nada Vale, o sea Los vapores estos Hay que evitarlos Si no me quedo Sin la antorcha Vale Así Bien Tened cuidado Hay más Ya veo Cuidado No hay Nada peor que esto Hombre Pocas cosas Por aquí Por aquí, ¿no? Creo que Lo hace él ¿Qué? Sentí su cuerpo Convulsionar Justo antes de ese estallido Te lo dije Su vínculo con la mácula Se está haciendo más fuerte Sé que sigues ahí, Hugo Por favor, aguanta Bien Es de que estamos llegando ¿No? Al sitio más bonito Hostia Vale La antorcha Tú quédate aquí No me dejes Antorchita A ver Yo hago lo que puedo ¿Eh? Porro Qué joyas Qué joyas ¿Qué es esto? Pero cuántas Hay ahí dentro Sí Estoy aquí Estoy esperando Venga, Lucas Ahora Sí Vámonos No Me quedo ¿Qué pasa? Queda Niño rata Este es mi hogar Esto es Pasa Vas a venir conmigo Lo quiero Y deja la antorcha Ahí en el suelo ¿Me oyes? Se viene Conmigo Muy bien Provocando Vienen A correr Qué bien Ahí obligado No, 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 no No miréis atrás No, no Hay una caída aquí No te dores Abajo Bájate prisa Buah Dios Qué horror Madre Este no le va a hacer eso Y ahí Hay luz Buah Por los pelos A ver dónde va Amigo, ¿no? Bueno, ya, ya Oh, Dios Qué asco de sitio Tío Ves Aún hay luz No por mucho tiempo Me parece ¿Qué pasa? Sí Es nuestra sangre Eres tú No hemos terminado Vámonos Le pasa a Lucas Sí, estoy listo Algo le pasa, eh Aún tenemos que llegar al puerto Algo le pasa ¿Le habrán mordido? No sé, tío Me da mala relación Ese Eso de que Eso de que Se haya quedado ahí Como atrás No me da buena espina, eh Venga, el pueblo lucho Hay llamas Ha pasado algo raro Con el mar La tierra ha desaparecido Fui yo No Yo hice esto Fueron las ratas No Es culpa mía No Fueron el conde Y la condesa Vamos Debemos irnos Y más guardias Aquí también Cielos Los temblores Han sacado a la superficie Esos malditos huevos Se siguen aquí Algo a la hostia Siempre Siempre En mi cabeza Hugo Déjalo, Amicia Vosotras No mandáis Soy yo Quien manda Hola ¿No habéis oído? Me obedecéis A mí Se caen al agua Vale Creo que Te hago ¿Nos podemos tirar? Nunca te había visto Hacer eso Porque duele Lo siento No me ha salido Espero que no quede ninguna Muy bien Muy bien Fua Mierda ¿Lo has sentido? El temblor ha reventado las vasijas Soldados ¿Por qué seguimos queriendo al hijo? Será nuestro fin Lo ha arruinado todo Eso es porque está bajo el embrujo De esa impía Por eso el conde la quiere muerta Cueste lo que cueste Ojalá funcione Impía Y has ganado un título nuevo Amicia El conde sigue con vida Difundiendo sus mentiras Siguen detrás de nosotros Así que cuidado Por ahí parece que puedo esconderme No, por aquí no puedo ir Si no hay ratas No hay Cuidado Cuidado Vale, bien, os puedo controlar, venga, a ver, vamos a intentar. Vale, bien. Bien. Voy a cargar todo lo que pueda. Bien. Voy a pasar por aquí. Estoy pillando mucha cosa. Bien, vamos a ir por aquí. Aquí es imposible. Vamos a ir por aquí. Bien, me gusta este camino. Vamos a ir por aquí. Vale. Cuidado con este. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. No hay por aquí. Está jodida esta zona. Vamos a ir por aquí. 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 Encontraremos a Sofía. Zarparemos. Empezaremos una nueva vida. Lo tenía que cargar, eh. Venga. La mierda. No sé dónde tengo que ir ahora, eh. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No debe ser por abajo. Claro. Martillitos. Esa entrada de ahí creo que es la entrada al pueblo, o lo que queda de ahí. ¿Por dónde se entra, tío? ¿Cuál es eso, no? Debe ser eso. Esperaré que se vaya este ahora. No me quedan muchos más. ¿Ve? Estas cosas no son normales. Bien. Vamos allá. Bien. No veía que había ahí un de estos de ratas. Un nido de estos, que al final no están ayudando mucho. Bien, parece que... Nueva zona superada. Por allí hay un barco. ¿Es el barco? ¿Es nuestro barco? Sí. Por favor, que esté viva, que esté viva. Me alegra que la bruja haya muerto. Hostia. Al conde de Arlés parece que le han vuelto a crecer las pelotas y ha ordenado que lo colguen. Han construido una horca en la plaza y el puerto. Sí, yo también. ¿Qué va a colgar al Arnó? Quizá, ¿no? No está muerto. Nos necesita. Hay que ayudarle. No hay tiempo. Debemos ir. ¿En serio? ¿Con lo que nos ha hecho? Sí. Está bien. Tenemos que ir al puerto igual. Salvamos a Arnó y nos largamos de aquí. ¿Vale? Pues salvaremos a Arnó, pero lo salvaremos en el próximo episodio. Así que nada, nos vemos y adiós.